Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 20 de abril estamos celebrando el cumpleaños de Liliana Esta bonita sirenata es con mucho cariño de parte de Matthew y Jean Paul Con mucho cariño desde la distancia Celebralo junto a su Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Muchas gracias! No se borra sanar ese tiempo Ay, 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 ay Porque cantando siempre Serán y morirnos los corazones Con distancia, con mucho cariño Que cumpla mucho más Y el aplauso para ella Bien fuerte A mí Serán y morirnos las vainas Arriba Luis Happy Verde y tuyo A mí, ay, ay, ay Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo Happy Verde y para Liliana Happy Verde y tuyo Que nos cumplas felices, te decíamos a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 100.000 Que nos será nриja, y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, yo se regalé vida Que nos será nриja, y que cumplas muchos años Que nos estás cumpliendo años, yo se regalé vida A ver que las cosas bonitas se arruinan al ideal Cha, cha, cha Es una buena canción, está bien Ahora que la emoción de cumpleaños Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que si vas cumpliendo muchos más Que la gente tiene que cuidarte y animarte Tener la vida te faltará Arriba la camina de cumpleaños Y que los cumples felinos y felinos Somos todos en esta reunión Y que los cumples felinos y felinos Somos todos en esta reunión Tus familiares llegamos a ti A celebrar esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá En felicitaciones Que cumpleaños más Que la gente te cuide Que te cuide bastante Porque yo en mi parte También te cuidaré En felicitaciones Que te cuide mucho más Que te cuide más Eso, que cumple mucho más Mucha vida, salud, prosperidad Cosas buenas para ti Seguimos de canciones ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Sí se fue! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Para para! Primero que todo, la cima que no venga. No, pues muchas gracias a todos por venir. Anjita, muchas gracias. Desde la distancia. Nos hace mucha falta y... Mi mamá fue muy feliz y contenta. Mi mamá fue de esta situación. Pero ella es muy especial. Gracias, gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! 1, 2, 1, 2. ¡La cabeza! ¡Ya, ya! ¡Bravo! 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 No, pues que igualmente muchas gracias a todos por estar con nosotros, acompañándonos en este día tan especial que son los infantiles de mi hermosa madre. Y felices de que estamos todos reunidos. Y aún así con mi hermana es de la distancia, pero siempre estamos con los que es importante. ¡Bravo! 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 Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor o olvide el té Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre y te guía de aquel pueblo Te molesta, aguanta por favor Te mejor estoy a punto de olvidar Solo falta un millón de primaveras Con los cuantos siglos solo hay que hablar Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya vuelvo a molestarte Hoy te volvería tarde Si te molesta ¡Eso! Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedrada No volverás a lo que Si te molesta Si te molesta Si te molesta No estarás Eso, música en vivo por aquí Contra el gusto A ver, le digo la saca a bailar el esposo A ver Suérenle duro muchacho Póngale el alma y se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que siempre este marido ¡A ver, le digo! ¡Qué aplacable que te traigo Si se trata Oigo el sentido de emoción Al corazón Mamita linda Por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Que puede ser lo que me reina Con el tío Que su marido me alimenta Y me da fe Es su consejo Mi deseo en esta vida Padrecita querida Despiértate Despiértate Que voy a llenarme De besos y de flores Amarme a mis amores Y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Mi madre y tu esco la bola Perfumados Y la herida Mi madre y tu esco la bola Y tu corazón es unióf Política Manecita mía Y la herida No se ring es Como el sol Y que agoniza Déjame a mí A mí Que mi madre y tu esco la theychosa Madre mía Y bekommen y tu neslof Y con tu herida Con tu herida Enfato Com tu herida Que la herida Vengo a la vida Con el amor en ese grandioso día. Les aplausos bien, bonito. Bueno, y celebrando la vida, sí, señores. Arriba la salida. Me dice el amor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir cuando el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas. Y ya no solo es el atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y la dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sí. Sé que siempre llevo prisa para borrarme de la lista. Pero yo le digo que es algo de aquí. Ah, qué bonita es esta vida. Aunque a veces fuera tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida a todos. Ah, ya, ya, ya. Qué bonita es esta vida. Aunque no sea para siempre, sí la vivo con mi gente. Es bonita hasta la muerte, con algo ardiente y de guía. Ah, ya, 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 ya. ¡Y te va! ¡Arriba, Eduardo! Me gusta escuchar la voz de una guitarra, de todo por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y cantarme la mirada de tu hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva triste a borrarme de la risa, pero yo le digo que es todo. ¡Ah, qué bonita es esta vida! Porque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos quiere. ¡Ah, qué bonita es esta vida! Aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente, es bonita es la muerte, con algo ardiente que mira. ¡Ah, qué bonita es esta vida! Porque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Porque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos quiere. Cuando sea para siempre, siempre hay alguien que nos quise. Los aplausos oídos y señores Y seguimos de canciones ¿Tienen alguna canción que te querrás escuchar? Para novedar Tenemos Me gustas mucho Me talisman Chavilla El chizo El chizo El chizo La queona La música popular Guardadita el dolor El cigarrillo Costumes La mano de Dios El cigarrillo Sí, sí Sí, sí Vamos a hacer Tensú Mi Esa es La Qué buena Jajaja ¡Gracias! 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 Tú me traes un poco loco Un paquititito loco Estoy adivinando Y quiero ir si va cuando Así estoy celebrando Y me vuelto un paquitito loco ¡Eso! Bueno, hay seria bien fuerte Para aliviar a la vida ¡Eso! Vamos a activarnos Eso porque esa mena empieza Arriba las arritas o... Para abajo Es arriba Y así estoy celebrando Y me vuelto un paquitito loco ¡Eso! 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 ¡Que sigan la carrera, muchas gracias! Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H